Estados Unidos se dio cuenta de que estaba 50 años detrás de Rusia en el desarrollo de armas nucleares. Estados Unidos llama a Rusia a abandonar el desarrollo de misiles nucleares. Los estadounidenses supuestamente están preocupados por la seguridad de la humanidad e incluso llamaron a las armas rusas Chernobyls voladores. El enviado especial del presidente de los Estados Unidos para el control de armas, Marshall Billingsley, cree que Rusia debería abandonar el desarrollo de armas nucleares. Esta declaración sugiere que los estadounidenses se han dado cuenta de que han perdido en el campo del desarrollo de armas nucleares. Washington se quedó atrás de Rusia durante décadas en esta área. Esta es la opinión del experto militar Víctor Varanez. Varanez está seguro de que todos los países tienen derecho a desarrollar medios de protección. A su vez, Estados Unidos se dio cuenta de que en la creación de misiles hipersónicos y proyectiles con carga nuclear, los especialistas estadounidenses son significativamente inferiores a sus colegas rusos. El experto está seguro de que Estados Unidos está 50 años detrás de Rusia. Los motores nucleares que la Federación de Rusia ha neutralizado por completo las armas disponibles para el ejército estadounidense, y también cuestionan la relevancia del programa nuclear de Estados Unidos. Las declaraciones actuales de los políticos estadounidenses son necesarias para eliminar al competidor de Rusia. Además, Varanez tocó el tema de volador Chernobyl, del que habló Billingsley. El analista militar recordó lo que hicieron los estadounidenses con la ayuda de armas nucleares en Japón. A este respecto, aconsejó a los Estados Unidos que no planteen este tema. Sin embargo, el especialista militar sugirió que se podría detener el desarrollo de armas nucleares, pero esto debe hacerse no unilateralmente, sino en la mesa de negociación de los países que poseen misiles nucleares. Varanez reció a Estados Unidos deshacerse de submarinos nucleares, de los cuales Estados Unidos tiene alrededor de 80 unidades. A su vez, Rusia se negará a crear un misil nuclear. El analista está seguro de que esta es la única forma de hablar con los estadounidenses. Desafortunadamente, tales iniciativas en este momento suenan exclusivamente de manera irónica. Estados Unidos se retira de los tratados internacionales que fueron necesarios para crear un equilibrio de poder en el mundo. Pero Washington se da cuenta de que está perdiendo la lucha económica con sus competidores, y para alcanzar a sus rivales, los estadounidenses tienen la intención de usar el poder militar. Por lo tanto, se decidió abandonar los acuerdos. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos tenía competidores en la carrera armamentista. Ahora necesitan declaraciones políticas para al menos intentar contener rivales que el complejo militar industrial estadounidense no pueda alcanzar. Anteriormente, Billingsley reconoció la superioridad de Rusia y China sobre los Estados Unidos. Estamos hablando de los desarrollos rusos y chinos de las armas hipersónicas. La Federación de Rusia ya tiene este tipo de arma, y... China se encuentra en la etapa final de su creación. En la etapa final de su creación de Rusia y China se encuentra en la etapa final de su creación. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.